Hola, soy Lava Asmati y de nuevo con vosotros. Hoy si me veis la cara para aquí hinchada es que mi flemón está ahí otra vez. Se me ha hinchado y hasta el día 11 de agosto no me lo quitan. Qué largo se me está haciendo. Bueno, pero aparte de eso estoy haciendo algo que me encanta, que es hablar de arte y leer. Y hoy os voy a hablar sobre el Renacimiento. Hoy es una maravilla, hoy es un plato fuerte. Pero he de deciros una cosa. Qué calor, que antes de hablaros de los pintores, tengo que hablaros un poquito de por qué el Renacimiento realmente es un resurgimiento del arte y la literatura bajo la influencia de los modelos clásicos. Entre los siglos XIV y XVI, y entonces, iniciado en Italia, pero hay también un renacimiento del norte de Europa, de los Países Bajos, la Burgoña, etc. Os tengo que hablar un poquito de qué pasa en Europa, porque simplemente el arte y la literatura son parte de un todo. De una nueva conciencia, de una nueva forma de mirar el mundo, más secular, por decirlo de alguna forma. Pero no antirreligioso, ojo, porque se hace también una pintura religiosa y un arte religioso muy bonito. Pero ya no se mira igual la religión, no se miran, no sé, como hadas, fetiches, no sé, como supersticiones. O sea, habrá zonas que sí, pero la gran mayoría ya es un hombre moderno, ya observa las cosas desde otra perspectiva. Bueno, y en eso estamos. Así que, el único conflicto que he tenido es que es sobre el renacimiento en muchísimos puntos de vista, de muchísimos historiadores buenos. Y yo he cogido la de Juan Pablo Fusi, que me parece maravilloso. He cogido también un poquito de Von Bridge, en fin. He cogido un poco de todo, pero sobre todo Juan Pablo Fusi, que lo recomiendo porque es un historiador excepcional. Y además, su perspectiva me gusta mucho. Es muy sencillote, planteando las cosas. Es muy actual, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a empezar. El término renacimiento, como os dije todos estos días atrás, como otros términos... Ay, que esto está un poco... Pues es una ficción, o sea, como os dije el otro día con el barroco. Es un invento que se hace en los historiadores y que, bueno, que incluso diría que es un invento reciente. Las personas que viven en el renacimiento no se saben. Renacentistas, no se... Tienen conciencia. Saben que están viviendo en otra etapa, pero como que no lo saben. Y entonces, es un invento. Ya lo digo que como cuando abordas un estudio tienes que racionalizar, o sea, crear una... ¿Cómo se dice? Una prelación. Como unas categorías con orden de importancia, mayor o menor, o de menor a mayor. Entonces, has de racionalizar la realidad, pues bueno, pues se ponen etiquetas, etc. Y vale, como orientación ya vale el concepto, pero de ahí a que, en fin... Pues bueno, vamos a intentar desmenuzarlo a ver qué tal. No os asustéis porque os voy a hablar un poquito de todo, no voy a ser exagerada. Bueno, hay un historiador que se llama Jules Michelin, que es el que primero habla de renacimiento. En su tomo 7, en la historia de Francia, en 1885. Esto lo cuenta Juan Pablo Fousier. Yo estos préstamos... Digo el padre, la fuente, porque me parece maravilloso. Además, he tenido que leer un montón y me ha encantado. Entonces, este es el primero que se refiere al renacimiento como concepto. Después hay otro, que es un señor de Basilea, un profesor universitario, que realmente es el que asienta, el que integra el concepto. Pero este es el primero que lo menciona. Es la historia de Francia, que lo hace en unos tomes entre 1885 y 1857, en el cual define el renacimiento como un descubrimiento del mundo del hombre que sigue a la Edad Media. Os voy a decir una cosa. Hay teorías sobre esto. Yo hace años leí una que decía que en realidad en el renacimiento no se habían hecho tantas cosas, sino que en el medio se habían descubierto cosas, pero no habían tenido repercusión social. Y es en el renacimiento, cuando tiene muchísima importancia, estos descubrimientos se hacen a la luz. O sea, tienen repercusión social, porque el papel, la pólvora, la cantidad de cosas, estaban descubiertas hace muchísimos siglos. Eso a mí me recuerda al tema del arte, ¿no? Porque cuando vamos a tener una exposición, a mí me parecía muy tontuno eso, que teníamos que echar muchas invitaciones, invitar a mucha gente y tal. Y nos decían nuestros profesores, mira, es importantísimo, ya no es vender o no vender, pero es importantísimo que tenga repercusión social, porque las cosas que no tienen repercusión no existen. Entonces, cuando vayáis a pedir una exposición, nos tienen que hacer una publicación, nos tienen que acertar, porque en un momento dado tenéis un currículum que podéis demostrar, etc. Entonces, lo de la repercusión social es imprescindible. Pues lo mismo que América, que América fue descubierto por Almer Nege, que es un musulmán, o que estuvo allí Erich el Rojo, o los vikingos, ¿vale? Pero si no tuvo repercusión social, no lo sabemos, es una conjetura, es una hipótesis, que sí, que eran buenos navegantes, pues vale, de acuerdo, pero no tenemos conjetura, en fin, de que sí tuvo repercusión social, fue de Colón, les guste más o menos. Bueno, prosigamos con el Renacimiento, que me voy yo ya por las disquisiciones. Quien fija este concepto es Jacob Burhat con la civilización del Renacimiento, porque este señor es un profesor de facultad de Basilea, en mi ciudad fetiche, junto a Estambul, es una maravilla ciudad, y ahí es donde están todas las corporaciones farmacéuticas, o gran parte de ellas, pero es una ciudad muy agradable, que puedes pasear por las calles, bañarte en el ring, es maravillosa, y son muy educables. Bueno, él las circunscribe a Italia entre el 14 y el 15, por eso digo que aquí cada maestrillo tiene su librillo, cada uno dice que el Renacimiento es lo otro, y él no lo ve un estilo, un movimiento, un periodo, sino como una civilización, como lo es la antigüedad, yo qué sé, como el cristianismo, o sea, como una especie de conciencia general para el Renacimiento, por eso he dicho que tengo que poner, he leído también un poquito a Gombrich, como si fuera una cosa total, como una sensación, como un sistema orgánico, una creencia, una forma de vida, una forma de ver la realidad totalmente diferente al medievo, porque ya el hombre renacentista controla su destino, todo hay que decirlo. Bueno, y que es una forma de vida y de poder distinto, porque en el Renacimiento emerge el Estado, nosotros, nuestros reyes católicos, son los primeros en nacer en el Estado, después el rico Estado, como he dicho, y entonces, bueno, y la República Italiana, es un mundo mucho más complejo de gustos, valores estéticos y morales, y tiene fascinación con la antigüedad, con el humanismo, y tiene también una forma de vida social distinta, hay más, ¿cómo se dice?, refinamiento, más sociabilidad, yo qué sé, la esencia del Renacimiento es el desarrollo del individuo, el descubrimiento del mundo, los viajes, las ciencias naturales, hay un sentido como más épico de la existencia, donde el hombre controla, como he dicho, ¡ay, es que hace mucho calor! Aquí hay como una especie de reafirmación de la dignidad del hombre, de ahí el gusto del renacentista por los retratos, también por las biografías, también por la autobiografía, o sea, ya no se va más en grupo, y os voy a decir una cosa, dentro del arte se empiezan a hacer como despachos, donde hay una firma, a lo mejor trabajan 20 o 30, como podría ser hoy un despacho de un arquitecto, que firma fulano, pero realmente fulano le da el toque final, pero me engano el que le hace los paisajes, no sé quién, el que le hace no sé qué, porque tienen como una especie de producción en cadena, como tenía Rubens. Bueno, ¿qué puedo deciros de la pintura renacentista? Bueno, el Renacimiento es como un espíritu más profano, pero no es anticristiano, es deciros, es un sentimiento como más secular, menos supersticioso, por decirlo de alguna forma, porque ya está la imprenta, hay muchísima difusión de las publicaciones científicas que llegan a todo sitio, hay bastantes traducciones, y entonces está impregnado de humanismo clasicista, que es muy neoplatónico, por la escuela florentina, ya sabéis, y establecido por el arte, es la etapa de la... Burkhard dice que ve la democracia... Bueno, Burkhard, voy a decir una cosa, tengo que hacer una aclaración, no sé cómo se dice, Burkhard, tiene un apellidaco alemán, Burkhard está viviendo, al final del siglo XIX, entonces, donde la rebelión de las masas, o sea, la democracia de las masas, el nacionalismo, ya hay una paz armada, o sea, no han sido todavía las guerras mundiales, pero hay una industrialización, hay un militarismo, y entonces él mira todo eso, reivindica el Renacimiento, lo mira con inquietud, y él reivindica, porque dice que todo eso amenaza a la vieja cultura europea, que tiene que ser el faro y guía del mundo que vivimos, él está a finales del siglo XIX y está haciendo una reflexión de este tipo, que le parece como muy ordinaria la democracia a mucha gente, pero bueno, a mí me parece una maravilla que una persona trabajando mucho pueda llegar a conseguir determinadas cosas, porque si no, ¿dónde estaríamos todavía? Bueno, él plantea un tema muy debatido, y es que en el Renacimiento, y es que él dice que no hay un corte con la Edad Media, que todo lo contrario, que eso es un equívoco, que lleva equívocos, que el Renacimiento tiene mucho todavía de baja, no hay ruptura, que tiene todavía muchas cosas de baja Edad Media, porque hay un peligro cuando se estudia arte, literatura y todas esas cosas, eso es que la gente se cree que te acuestas medieval y te levantas renacentista, pues no, todavía hay concomitancias, todavía hay cosas que recuerdan al medievo, pero son las menos, y entonces no hay una ruptura, sino un paso progresivo hacia una etapa diferente, y los hombres del XIV al XVI no saben que viven en el Renacimiento, para ellos es una prolongación de la baja Edad Media, y además el término de Renacimiento es un término como muy genérico, muy inespecífico, muy, no sé, como muy de geografía y cronología imprecisa, en realidad hay varios renacimientos, como he dicho, el primer renacimiento italiano, aparece la Toscana, el 480, pero hay también un renacimiento nórdico en Flandes, los Países Bajos, que es distinto al italiano, pero son tempranos y surgen en la primera mitad del XV, dice, el pleno renacimiento solo se desarrolla en Florencia y en Roma, en torno a 1500-1520, en Venecia, por ejemplo, es muy tardío, en Francia, España, Portugal o Inglaterra, que en Inglaterra es muy singular, como son isleños, siempre son singulares, el renacimiento también, como en Venecia, es del siglo XVI, o sea, muchísimo más tardío que lo que hay en el 480, los focos iniciales, bueno, se puede cifrar en la Florencia de los Medici, ya lo sabéis, ¿no?, que esta ya tiene Brunelleschi, Masaccio, Donatelli, Gilberti, Luca de la Rabia, etc., ya os lo iré contando, porque aquí esto es un sin vivir de la cantidad que hay, y en los Países Bajos y la Borgoña, que es la pintura de Gianni, vanegg, van der Weyden, ya sabéis, el descendimiento de van der Weyden, que es súper famoso, Meriland, Patinir, el Bosque, la mejor colección del Bosco la tenemos, el Bosco se casó con una multimillonaria, pintó lo que le dio la gana, es totalmente ajeno a lo que pintan la gente de su época, y Patinir, tres cuartos lo mismo, iban a su bola, bueno, pues los tenemos todos en el Prado, porque como nosotros éramos la potencia entonces, pues, no, los comprábamos realmente, bueno, la arquitectura civil y religiosa de Amberes, Bruja, Las Malinas, yo que sé, hay un precedente literario filosófico de primera generación del humanismo italiano, ya lo dije el otro día, Petararca, Boccaccio, Salutati, Bruni, Alberti, Valla, el Renacimiento es europeo en un periodo, el europeo es un periodo de más de 1450-1560 más, y es uno de los más grandes de la historia del arte, para Walter Pater, autor del ensayo sobre la historia del Renacimiento, este es otro, otro que está también del siglo XIX, para él es la edad de Renacimiento, es sinónimo de Pico de la Mirándola, bueno, un filósofo, bueno, y después para, también en la época, Pico de la Mirándola, Botticelli, de la Robbia, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc., de la escuela de Giorgione, y es que Giorgione, todo esto lo he visto en directo un montón de veces, porque me he dedicado a esto, bueno, para Gombrich, que he estado también leyendo, es la edad de Leonardo, de Miguel Ángel, Rafael, Sancio, Tichano, Giorgione, Correggio, Durero, Hans Holbein, os tengo que hablar de Hans Holbein, ¿eh? El viejo. Bueno, el Renacimiento es deciros que es la edad de la arquitectura, de Bruno Eleski, de Ángelo Bramante, Miguel Ángel, Carlo Maderno, Antonio de Sangalo, Giacopo Barossi, Daviñola, Andrea Alpaladio, de los castillos también, de Blois, no sé cómo se dice en francés, de Chambord en Francia, y bueno, de nuestro Alcázar de Toledo, la Universidad de Alcalá de Henares en España, nosotros somos un poquito más tardíos, pero tenemos unos monumentos preciosos, renacentistas, y de la música de Giovanni Pierluigi, de Palestrina, Tomás Talley, Antonio Cabezón, etc. Bueno, he de deciros que el Renacimiento en política es, ya sabéis, la subida de, ¿cómo se llama? Internacionalmente, de la consolidación e expansión de los otomanos, de los turcos, la toma de Constantinopla por los turcos, que pasa a ser Estambul, Istambul, que dicen ellos. Hay una lucha también por el dominio de Italia, entre 1494 y 1589, provocada por las ambiciones sobre los franceses, por el reino de Nápoles y el ducado de Milán, la aparición del imperio de Augsburgo, Lorena, con Maximiliano I, Carlos I, Carlos V, ya sabéis, nuestro Carlos V de España, y entonces, allí, una especie de monarquía universal, sabéis, porque los Augsburgo, en esta época, abarcan los dominios, son Alemania, España, la Sindia, los Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado, Austria, Bohemia y Moravia, casi nada, la hegemonía española con Carlos V de Felipe II, desde mediados del XVI, trae un nuevo sentido del mundo, los descubrimientos geográficos del XV, de los portugueses, los portugueses son la primera potencia, es decir, los portugueses van a venir, en fin, son mal conocidos, son una potencia marítima tremenda, tienen el descubrimiento de las costas africanas, el océano índico, la India, con los que también mercadean y negocian, el sureste asiático, China, Japón, etcétera. Y el descubrimiento y exploración de las conquistas de los españoles, está también el viaje de Colón, en 1492, 1502, el descubrimiento del Pacífico, de 1513, la conquista de México, por, ya sabéis, Hernán Cortés, que lo odia, de 1519, 1521, el Perú de Francisco Pizarro, que también lo odia, entre 1531, 1533, aquí, bueno, hay que hacer una relectura de este pasado, ya sabéis, en esta época está también la circunnavegación de la Tierra, por Fernando de Magallanes, y Juan Sebastián, nuestro joven Sebastián Elcano, entre 1519 y 1521, estuve en los barcos, y eran una birria, he de decirlo, y yo digo, no sé cómo han recorrido todo el mundo, con estos cacharrillos, churretosos, bueno, esto amplía el conocimiento y la geografía del mundo, y enfrentan al hombre, con el dilema de descubrir un nuevo mundo, por eso el individuo tiene como que ser dueño de sí mismo, controlar su destino, hay una gran producción de mapas, en Flandes, España es una potencia, porque además lo financia, y tenemos buenísimos cartógrafos, pero es como un trabajo de grupo con ello, al dejar de tener Flandes, desaparecen esas escuelas de cartógrafos, unos cartógrafos excepcionales, sobre eso se ha hablado muy poco, no sé por qué, bueno, se crean mapas, topografías, alas, de una calidad excepcional, extraordinaria, creo que se ha hecho una novela sobre eso, una novela histórica, los cartógrafos flamencos, Mercator y Coelius, es que se ponían nombres latinos, porque ellos se llamaban realmente nombres alemanes, lo que pasa que era lo mismo que hoy, la gente se llama John, Stuart, aunque se llame Juan, porque es más fino llamarse en inglés, pues antes la lengua franca era en latín, entonces ponían Mercator, Soronealius, tienen muchísimos nombres latinos, los holandeses, bueno, y los ingleses, de toda una época, y crean, hablan moderno, sobre todo el mapamundi de 1569, los descubrimientos científicos, bueno, ya sabéis, los descubrimientos astronómicos, de Copérnico, Kepler, y nuestro Galileo Galilei, que era un poquillo pedante, aparte de todo, muy pedante, era un científico de élite, ya está, pero pisotea la iglesia, y la iglesia en aquella época tenía mucho poder, y después hay también descubrimiento, medicina, fisiología, Andrea Basalius, Paracelso, Miguel Servet, todos estos son conocidísimos, Ambrose Paré, yo qué sé, la matemática, Johannes Müller, Regi Montanos en física, Nícolos Fontana, en química y ciencias naturales, bueno, realmente la formación de la realidad, la física, la naturaleza humana, bueno, está ya también la esfericidad de la Tierra, hay que recordar, y la gravitación de los planetas alrededor del Sol, también la anatomía, porque mira, realmente, la gravitación de los planetas, bueno, la medicina, realmente, los bonos médicos son los jaquín, que son los que, como se dice, inventan la medicina, pero tienen un problemita, es que tienen prohibido, bidiseccionar los muertos, trabajar con ellos, y entonces, realmente son inventores de la cirugía, etcétera, tienen una medicina excepcional, ipsiná, en fin, y entonces, bueno, muchas cosas se han adjudicado a nuestra cultura, pero realmente son ellos, las que los tienen bastante antes, como la cirugía, pero bueno, hay el primer, ¿cómo se llama? en el Renacimiento, a la vez del descubrimiento de la felicidad de la Tierra, la gravitación de los planetas, y la anatomía del cuerpo humano, sobre el movimiento de la esfera, pues, sobre el movimiento de la esfera celeste, en 1532, Copérnico muestra, que los planetas en realidad giran a través del Sol, que el centro de nuestra relación es el Sol, y no la Tierra, casi nada. Después, ¿cómo se llama? Kepler, en el Misterium Comographicum, me lo tengo que aprender de memoria, en 1596, demuestra que los planetas describen, ¿cómo se dice? órbita elíptica alrededor del Sol. Galileo Galilei, realmente, descubre a través de sus observaciones con el telescopio, las montañas de la Luna, las manchas solares, ¡uh! ¡Madre mía, qué calor! las numerosas estrellas, y bueno, los satélites de Júpiter, y las fases de Venus, pero, es condenado por la Iglesia, relativamente tarde, en 1663, es bastante arrogante de decir, o he leído cosas sobre él, no me parece oportuno que la Iglesia, era un científico, ¡buah! fuera serie, pero, es que también tocó mucho la pelota, quiero decir, ordinarieces, y es arrogante, tiene muchísimos éxitos sociales, y es cercano a los círculos de, ¿cómo se llama?, Florencia y de Roma, y su condena no es tanto por su trabajo, como por la investigación y publicación de sus diálogos, sobre los principales sistemas del mundo, en 1632, donde ridiculiza totalmente la Iglesia, pero además, lo digo sin pudor, es la que ridiculiza el conocimiento medieval, por tanto, cristiano sobre la Tierra, es que hay una nueva sensibilidad, sobre la Tierra, la percepción del orden celestial, y hacia la observación y experimentación, clave de la explicación del mundo, lo que mucho después se le denomina, como razón científica, antes de todo ello, Regiomontanus, tengo aquí la, la, ¿cómo se llama?, la cortina, para que me entre un poco el fresco, Regiomontanus, ya he dicho, que se pone en nombre, latino, procede a corregir, y a rectificar, las mediciones astronómicas de Ptolomeo, todo eso repercute muchísimo, porque es un trabajo decisivo, a la hora de, como se dice, rectificar, las mediciones astronómicas, y cartográficas posteriores, bueno, es deciros, que la imprenta de Nuremberg, es capital, para la impresión, y la difusión, de los trabajos, científicos, que ahora, y de las imágenes científicas, de todo tipo, que ahora, van a tener una repercusión, por todo el sitio, porque se van a hacer montones de traducciones, y además, va a ser de grandísima rapidez, va a servir que la ciencia, para que la ciencia, los conocimientos se expandan por todas las culturas. En 1543, el mismo año que Copérnico publica, sobre el movimiento de las esferas celestiales, el médico francesa, Andrea Vesalius, que no me acuerdo el apellido, tengo que hacer así, publica sobre la estructura del cuerpo, y es el primer tratado de anatomía, del cuerpo humano, y lo hace, con él disecciona a los cadáveres, porque es profesor de medicina, con su alumno, pero no creéis que esto es tan habitual, y él ha sido también, ha estudiado, bueno, todo esto es profesor en Pado, que es de las mejores universidades del mundo, es donde van todos, todos completan, a lo mejor estudian en Lobaina, o en Cambridge, pero después completan su estudio en Pado, y él lo hace, como es muy inteligente, el profesor en Pado, y entonces hace un estudio minucioso, minucioso de los órganos, los nervios, de los músculos, de las arterias, de los huesos humanos. Ambrose Paré, que es un médico del ejército, es un médico, ¿cómo se dice? Barbero, me hace mucha gracia eso, ¿qué pasa? Que te quitaba la barba, y te abría la barriga a la vez también, de Francisco I, descubre la cauterización, por las heridas, por el alma de fuego, y la aliviadura de los vasos sanguíneos, entonces, abre paso a la cirugía moderna, me niego, fueron los musulmanes, los que inventaron el concepto de cirugía, pero bueno, se toma como tal, es lo que tiene repercusión social. Willie Harvey, que estudia en Cambridge y después en Padua, como se ha dicho, donde Bersalius y Galileo son profesores en este momento, lleva a cabo un descubrimiento revolucionario que se publica en 1628, que se llama Motu Cordis, que es del corazón, Cordis Cordal, que también son las muelas de juicio, las cordales, las corazones, sobre la etimología, me encanta, sobre los movimientos del corazón, la circulación, la sangre, la arteria, las venas, todo esto es que es importantísimo, porque a partir de ahí se desarrollan otras cosas. Bueno, así, aunque el Renacimiento sigue creyendo, no crea esto, porque todavía tiene un punto, todavía la gente es analfabeta, sigue creyendo en profecía, milagro, hechicería, hadas, negromancia, todo, pero ya es un periodo de reflexión, hay otra, uff, hay otra forma de sentir, otra conciencia, hay otra sensibilidad distinta, es un periodo de revisión y muchas tensiones religiosas, que terminan, ya sabéis, con la reforma luterana, y que sirve de revulsivo, para que después se haga la contrarreforma, etcétera, y cambia, sobre todo, la conciencia de la humanidad, porque el humanismo relacentista está asociada al neoplatanismo florentino, sabéis que hace una escuela, ¿no? Marsilio, Ficcio, y Pico de la Mirándola, y también a la Roma, del Papa Pio II, que se llama Enea Silvio Picolino, o Picolomi, no sé cómo se llama, y a la Academia de Nápoles, y bueno, y a las obras de Erasmo, nuestro Luis Vive, Tomás Moro, se convierten además como en una especie de república de las letras, porque ya sabéis, que ya está la imprenta, trabajando todo trapo, y ya las publicaciones, y todos los avances, y toda la literatura, y todos los libros de filosofía, ya están circulando por todos los sitios, y supone el cambio de la visión del mundo, el cambio de la visión del hombre, de una búsqueda de la razón, a través de la especulación filosófica, y del estudio de los clásicos grecorromanos, sobre todo, porque eso es el renacimiento. La literatura renacentista, una literatura en lengua vernácula, una literatura nacional, que ya está difundida gracias a la imprenta, es el mundo de la Celestina, el cortesano, a esta hora me llaman, y me dicen de todo, de verdad, de la Celestina, que se publica en 1527, el cortesano, Batallar Castiglione, en 1527 también, las aventuras de Gargantua y Pantaruel, que son famosísimas, de François Rabelard, el lazarillo de Tolmen, en 1553, de los poetas isabelinos, que yo lo he leído en original, sobre todo de Spencer, que Borges dice que por favor, que leamos Spencer, y Philip Sidney, de Osluisiada, también que lo he leído, de Camões, en 1572, y de Jerusalén, liberada de Torcuato Tazo, de 1575, y de ensayismo, de Montaigne, no sé qué son los que se dicen, Montaigne, Montaigne, en 1580. Bueno, es un mundo, el Renacimiento es un mundo profano, es secular, es culto, es civilizado, muy alejado ya del espíritu, de los ideales épicos, caballerescos, de la Edad Media. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.